La reforma hacendaria es una de las reformas estructurales largamente aplazadas en México. Desde hace muchos años se han multiplicado los indicios que reflejan una debilidad estructural de la Hacienda Pública Mexicana. Tenemos una baja capacidad recaudatoria. En promedio recaudamos la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE. Incluso si la comparación la hacemos con otros países de América Latina, sale a relucir la precariedad fiscal del Estado mexicano. Las finanzas públicas dependen en una tercera parte de la renta petrolera, además de que no hemos podido ampliar la base de contribuyentes ni incentivar el cumplimiento convencido de las obligaciones fiscales, ni de los ciudadanos pequeños contribuyentes, ni de los grandes grupos económicos. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza ha mostrado una abierta disposición a analizar con responsabilidad la propuesta de reforma hacendaria del Presidente de la República en un afán de identificar fortalezas y debilidades para plantear aportaciones que contribuyan a fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado en beneficio de la economía y de la sociedad. Las reformas al Código Fiscal de la Federación contribuyen a actualizar el sistema de justicia tributaria, aportan certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecen reglas más estrictas para cerrarle el paso a prácticas que constituyen quebranto a la hacienda pública y fraude a la ley. Nuestro Grupo Parlamentario va a estar a favor del dictamen porque incorpora las reservas que propusimos para mejorar la iniciativa. Ha sido ampliamente conocida la serie de preocupaciones que despertó la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, sobre todo en lo que se refiere a las atribuciones excesivas que otorgaban a la autoridad fiscal, que en algunos pasajes ponían en riesgo los derechos de los contribuyentes y dejaban a estos en una situación cercana al estado de indefensión. Bajo ninguna circunstancia era aceptable lo que se proponía en el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, porque otorgaba a la autoridad fiscal la facultad de determinar la existencia de un crédito fiscal sin más bases que la mera presunción de prácticas u operaciones del contribuyente, que aunque formalmente no actualicen un acto ilícito, carezcan de racionalidad de negocios. Es decir, la autoridad fiscal tendría facultad de interpretación más allá de lo que expresamente establece la legislación fiscal para determinar presuntos delitos fiscales y el adeudo correspondiente. Nosotros consideramos que, en efecto, existen prácticas que realizan las personas físicas y morales, que constituyen actos elusivos, que dan lugar a prácticas u operaciones que, si bien no actualizan un delito fiscal específico, generan, por consecuencia, un aprovechamiento indebido en detrimento del erario federal. Sin embargo, la justicia del sistema tributario y la vigencia del Estado de Derecho no se pueden basar en facultades interpretativas de la autoridad fiscal, porque de esa manera propician exceso de arbitrariedades en detrimento de la certidumbre a la que tiene derecho todo contribuyente. En el mismo sentido, mencionamos la reserva que presentamos respecto al establecido en el artículo 28, en su fracción cuarta, en el sentido de que los contribuyentes deberán ingresar mensualmente su información contable a través de Internet. Propusimos, y fue aceptado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que se estableciera una disposición para que la reglamentación de esta obligación se reconociera que existe una gran desigualdad en el país, de tal manera que una buena cantidad de contribuyentes no podrán cumplir con esta disposición, sea porque no cuentan con la tecnología necesaria o porque en las regiones donde se ubica no hay acceso a Internet. También rechazamos la disposición de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas aplicada de manera indiscriminada, porque esa disposición llevaba implícita a una injusticia que tendría serios efectos en la estabilidad de las empresas. Pero concordamos con la decisión que al respecto asumió la Comisión Dictaminadora, al establecer que la responsabilidad solidaria solamente aplicará a los socios o accionistas que hayan tenido control efectivo de la empresa. De igual forma, propusimos la eliminación de lo dispuesto en el artículo 95B, que responsabilizaba penalmente a profesionistas contables o jurídicos e incluso a sus auxiliares por acciones que deriven en un delito fiscal. Esta disposición era inaceptable porque además de adjudicar responsabilidades de manera arbitraria, inhiben la práctica y el desarrollo profesional. Compañeras y compañeros diputados, el Código Fiscal de la Federación es un componente fundamental para normar el sistema tributario y fortalecer la hacienda pública nacional. Nueva Alianza reconoce el esfuerzo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para enriquecer la iniciativa que planteó el Ejecutivo. Asimismo, reconoce la opinión que en su oportunidad advirtió la Comisión de Economía al respecto. El objeto de nuestro trabajo ha sido que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. El imperio de la justicia en el diseño y proceso de las obligaciones fiscales favorecerá el convencimiento de los contribuyentes y otorgará legitimidad a nuestro sistema tributario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.